Yo quisiera que algún día me dieras tu sonrisa Me dieras tu mirada Donde vienes a soñar en tu boca que me fascina En tus ojos cuando me miran a mi me dominan Y sin pensarlo me enloqueces Que quisiera tenerte siempre Solo ven y dime que me quieres Solo tú, solo tú, solo tú Hace que mi corazón haga pum pum 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 Y yo no puedo al saber que te llevo dentro Y por olvidarte todo es un misterio Si supiera que quisiera ser tu novio y ser tu dueño Solo tú, solo tú, solo tú Hace que mi corazón haga pum pum Hace que mi corazón haga tum tum Hace que mi corazón haga tum tum Hace que mi corazón haga tum 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 Samuel David y Jacob Barrera Los hijos del niño de M Y en mi bulla, asisto y mame mejilla Eso si la mueve Como te lo dije Brácata Jason López Y su princesa Jeis Mari ¡Upa! ¡Vamos, Godaza! ¡Tócale a la linda Sara! ¡Oyelo, Jorge Mario Mejía Y en Venezuela Carlitos Bolivella ¡Je, je, 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 je! ¡Oye, Jesús Berti! ¡Este es el sabor Que le gusta el cabellismo! ¡Oye, Jesús Berti, este es el sabor que le gusta el cabellismo! ¡Oye, Jesús Berti, este es el sabor que le gusta el cabellismo! ¡Oye, Jesús Berti, este es el sabor que le gusta el cabellismo! ¡Lucas Brito, el de viejito! Tú quisieras que yo algún día Te diera una sonrisa Te diera una mirada Donde te haga soñar En mi boca que te fascina Y mis ojos cuando te miran A ti te dominan Y sin pensarlo me enloquece Que quisiera tenerte siempre Solo ven y dime que me quieres Solo tú, solo tú, solo tú Hace que mi corazón haga tum-tum Hace que mi corazón haga tum-tum Hace que mi corazón haga tum-tum Hace que mi corazón haga tum-tum-tum-tum-tum Y yo sí quiero saber si me quieres en serio Pa' demostrarte lo que por ti siento Si supieras que quisieras ser tu novio y ser tu dueño Solo tú, solo tú, solo tú Hace que mi corazón haga tum-tum Hace que mi corazón haga tum-tum Hace que mi corazón haga tum-tum Oye Bárbaro Esper, llévaselo a mi linda Bucaramanga Que yo no puedo ni verte, que tú me tienes loquito Oye lo Carlos Villar, el corazoncito de Kelly Solo tú, solo tú, solo tú, hace que mi corazón haga tuntún Hace que mi corazón haga tuntún Solo tú, solo tú, solo tú, hace que mi corazón haga tuntún Hace que mi corazón haga tuntún ¡Pum! 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 ¡Pum!